En el primer día de participaciones de los nadadores ecuatorianos, la deportista amazónica Samantha Arevalo volvió a llenar de gloria al país al ubicarse en el segundo lugar en la prueba de los 200 metros combinados con un tiempo de 2 minutos, 18 segundos y 63 centésimas. En el primer lugar correspondió a la venezolana Andreina Pinto, quien marcó en el cronómetro 2 minutos, 18 segundos y 37 centésimas. Y en tercera posición se ubicó la deportista Mercedes Toledo, también de Venezuela, con un tiempo de 2 minutos, 23 segundos y 23 centésimas. Sí, gracias por la entrevista y por estar pendientes de los Juegos Bolivarianos. Estamos comenzando el día de hoy con la natación y mi parte fueron en los 200 combinados y los 4 por relevos en el 200 libre. Para mí el resultado en el 200 combinado fue bueno, pude obtener mi mejor tiempo que fueron los 2 minutos con 18 segundos, es un buen tiempo para la preparación que hemos estado llevando y contenta con su actitud. En el 200 combinado, sí, así es la natación. Creo que este evento, sobre todo, es uno que me gusta mucho, igual que el 400 combinado y el 800. Tenía un poco de problemas en la espalda, pero se dio bien. Los 4 estilos se dio de la mejor manera, por eso estoy contenta con lo que se obtuvo la medalla de plata a pesar. Por otra parte, las deportistas Yamileva Amondi, Sharon Bravo, Nicole Marmol y Samantha Arevalo lograron en la prueba de 4 por 200 estilo libre el tercer lugar, competencia que tuvo como líder absoluta a la terna presentada por la delegación venezolana. Bueno, esa medalla fue sorpresa, cada una de las chicas dimos lo mejor, es más, hemos bajado nuestros tiempos. No estamos seguras, no me he puesto a ver si hicimos récord, pero nos fue muy bien para qué. No, primera vez que estamos haciendo este relevo, no nos conocíamos, por eso no sé si ustedes se dieron cuenta que otros hacían la salida de relevo, en cambio nosotros como no la habíamos practicado no podíamos arriesgarnos a que nos puedan descalificar e hicimos a la segura de lanzarnos así normal. Sí, estuvo muy complicado, tuvimos contingrantes muy fuertes, gracias a Dios pudimos sacar la medalla de la canción.